La paja está en fabricar una protesta violenta con fines políticos, derrocar al gobierno legalmente constituido. Y esta es una alianza con el correísmo. Y en esta alianza participa un tercer actor, que es el que pone el dinero para las protestas que habrán costado cerca de 15 millones de dólares durante 18 días. Y este actor es el narcotráfico en el Ecuador. Por lo tanto, esa es la paja. Ese es el accionar político de un expresidente sentenciado por corrupción que vive prófugo en Bélgica, que busca alterar el orden público. Gustavo Petro ha sido elegido por la mayoría del pueblo colombiano y me tocará trabajar con él. Las relaciones entre Ecuador y Colombia han sido tradicionalmente excelentes, de una integración permanente y constante en los campos que usted plantea. Yo diría que la reacción de todos los gobiernos democráticos de América Latina, y en particular del Ecuador, será de rechazar toda injerencia internacional, sobre todo cuando esa injerencia tiene propósitos violentos o de alterar el orden público o el sistema democrático. Lo que le he dicho al presidente Biden, tenemos que compartir la factura, porque un país pequeño y con escasos recursos, como el Ecuador, no puede asumir todo el coste económico que implica la lucha contra el narcotráfico. El partido o los asambleístas de Correa, en Asamblea Nacional, plantearon la aplicación del artículo 130 de la Constitución, que no es sino un juicio político el presidente de la República, buscando su destitución. No lo lograron, porque no lograron obtener 92 votos, que son los dos tercios de la Asamblea Nacional. Apenas alcanzaron 80 votos. Y en segundo lugar, la acción en las calles. La acción en las calles coordinada entre el señor Isa y el señor Correa, buscaban la desestabilización del país. Tampoco lo lograron. El plan económico no cambia. El plan económico es decidido por el presidente de la República. Nada más ahora veremos la manera de cómo llega hacia la calle, cómo llega hacia las casas de las familias ecuatorianas, los beneficios que hemos logrado durante el primer año de gobierno al haber puesto en orden la economía. Acabo de enviarle una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador pidiéndole que aceleremos el proceso a efectos de que Ecuador pueda ingresar lo más pronto posible a la Alianza del Pacífico. Tuve la oportunidad de hablar personalmente con el presidente Biden y le he dicho, Ecuador es el único país de la costa del Pacífico en América que no tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Él ha ofrecido ver algunos caminos y alternativas que logren, de alguna forma, incluir al Ecuador bajo esta visión de un tratado de libre comercio de las Américas con Estados Unidos. Es fundamental la integración al mundo. Es la forma de mayor comercio, mayor producto ecuatoriano en el mundo, es mayor empleo en el Ecuador. Y mayor inversión del mundo en el Ecuador, es mayor empleo en el Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!